De vacaciones tú y yo, tú y yo, vamos a viajar, vamos a disfrutar La rumba se formó, se formó, mueve tu cuerpo, vamos a bailar De vacaciones tú y yo, tú y yo, vamos a viajar, vamos a disfrutar La rumba se formó, se formó, mueve tu cuerpo, vamos a bailar Abre la botella y obvia toda la pena, la vida es una sola, vamos a brindar por ella No cojas tanta lucha, ni te presiones tanto Eres lo que tú piensas, eres lo que confirma El momento se pone bonito, y bailando que rico lo flipo Esos ojos se ven exquisitos, tu mirada me pone loquito Con tus besos siento que le pido, en el tiempo viajo al infinito Esta noche te hago un bebito, que bonito se ve el lugarcito De vacaciones tú y yo, tú y yo, vamos a viajar, vamos a disfrutar La rumba se formó, se formó, mueve tu cuerpo, vamos a bailar De vacaciones tú y yo, tú y yo, vamos a viajar, vamos a disfrutar La rumba se formó, se formó, mueve tu cuerpo, vamos a bailar Sol y arena, la trago en la mano En la playa, y un corillo sano Hoy se fuma, pasamos el habano Y las penas, dejen el pasado Y mojando la piel con las olas, y bronceando sobre la tumbona Ve tu cuerpo sudando en la lona, hoy yo creo que te me fui lo más Y mojando la piel con las olas, y bronceando sobre la tumbona Ve tu cuerpo sudando en la lona, hoy yo creo que te me fui lo más De vacaciones tú y yo, tú y yo, vamos a viajar, vamos a disfrutar La rumba se formó, se formó, mueve tu cuerpo, vamos a bailar De vacaciones tú y yo, tú y yo, vamos a viajar, vamos a disfrutar La rumba se formó, se formó, se formó, mueve tu cuerpo, vamos a bailar La rumba se formó, mueve tu cuerpo, vamos a bailar